Fuera los vendepatrias, fuera los corruptos por un gobierno de emergencia nacional. Ahora en el juicio político no hay salida, porque el juicio político jamás no opta, opta los mismos vendepatrias. Esto fue lo manifestado por la representante de los manifestantes del partido Paraguay Cuajuna, provenientes de distintos puntos del país que llegaron hasta la capital para exigir la salida del gobierno de Mario Abdo Benítez. Orero ya por llamamiento a todos los sectores oía de acuerdo con nuestro planteo. Porque Orero entendé, la persona patriótica, Orero, oía dentro del campesinado, oía dentro de la clase obrera, oía dentro de los estudiantes, oía dentro de los intelectuales y por qué no dentro de los periodistas, Orero, entendé que oía la gente patriótica, honesta, democrática. La marcha, que tiene su punto central en la Plaza Uruguaya, incluyó un recorrido por distintos puntos del centro capitalino.